Hola, buenas tardes. Yo soy Guillermo Roberto Carrera, excombatiente de Malvinas. En el año 1982 estaba haciendo servicio militar obligatorio en la compañía Ingenieros 9 de Sarmiento Chubut. Yo no estaba en la lista, en la nómina que iba a Malvinas. Tres días antes de partir hacia Malvinas, me sumé al grupo, al grupo de la compañía Ingenieros 9, en la cual estaba formada por 82 soldados y un grupo de, aparentemente no estoy bien seguro, de 50 oficiales y suboficiales. Y de ahí partimos a Malvinas junto con el R-25, que el día 2 de abril hicimos desembarco en las islas y cuando fue la toma, fue el día que había caído en combate a Chino y Sainaldín con un grupo del R-25 hizo el apoyo a los Infantes de Marina para la toma de la Casa de Gobierno. Después de que se tomó la Casa de Gobierno, la compañía Ingenieros 9 se vuelve a embarcar en el buque Islas de los Estados con un grupo del 25 que fue dejado en el Estrecho San Carlos y nosotros tuvimos que ir a hacer la toma de Bahía Foc. Llegando el 5 de abril a dicho lugar, se adelantó el mayor Minorini Lima, el encargado de la compañía Ingenieros 9, con un grupo de oficiales y suboficiales y algunos soldados, hicieron la toma de Bahía Foc. Y bueno, ahí desde ese día, desde el 5 de abril hasta el 14 de junio, que fue la rendición, estuve ahí en Bahía Foc, que era mi lugar de destino, y me desempeñaba como cocinero de la compañía. La vuelta, después de caer prisionero, regresamos. Primero nos cargaron en un lanchón de desembarco, luego fuimos trasladados al Norland, un barco inglés, y de ahí nos dejaron en Puerto Madryn, que fuimos la segunda tanda que bajó en Puerto Madryn. Por supuesto, en ese barco venía la compañía Ingenieros 9, gente del Regimiento Infantería 8, gente del Regimiento Infantería 25, que iban recoletando por el camino, o sea, por diferentes lugares, hasta que llegamos a Puerto Madryn. Bueno, yo estoy un poco confundido porque estaba viendo, nos ponemos la dice, cuando está la historia de que Puerto Madryn se quedó sin pan, supuestamente en el barco, ese que dicen, eran 4.000 y algún soldado. Nosotros, entonces, yo no estoy confundido, que yo creí que nosotros en el Norland éramos 4.000 y algunos soldados que habíamos vuelto. Pero eso tengo un poco de confusión, no estoy bien seguro. Pero sí que volvimos varios y bajamos en Puerto Madryn también. No sé si miedo, sí la sensación de que, bueno, que me podía tocar, como le tocó a muchos soldados. Gracias a Dios, mi compañía volvió entera, volvió intacta, no tuvimos ninguna baja. Sí, un compañero que piso una mina antipersonal y tuvo un accidente en una pierna, le tuvieron que amputar del tobillo para abajo, que gracias a Dios, hasta el día de hoy está con vida y tenemos buena relación, es el único que salió herido de mi compañía. Lo demás, volvimos todos bien, con problemas como todo, pero bien, o sea, regresamos todo completo a la compañía. Bueno, en el caso de mi compañía, la Ingenieros 9, nos juntamos todos los años, 20, 21 años, que nos juntamos todos los años, excepto por estos últimos dos años por pandemia. Nos juntamos en la semana del 12 de octubre, que es feriado largo siempre, nos juntamos y hacemos una fiesta anual, donde la mayoría somos compañeros oficiales, suboficiales y soldados que fuimos a Malvinas, pero dentro de eso están invitados los compañeros que se quedaron en la base, o sea, en Sarmiento, en Chubut, donde teníamos la compañía, muchos se sumaron, o sea que hay veces que somos hasta 100, 100 y algún soldado con nuestra familia hoy, bueno, algunos ya con los nietos. Yo la única reflexión, lo más sensato que le puedo decir es que una guerra nunca conduce a nada, ¿no? Ahora, a 40 años, algunos analizan que fue una locura, que no fue una locura, pero bueno, ya está, ya pasó, y bueno, somos parte de la historia, los que nos tocó, siento mucho orgullo por eso, pero también digo que no es conveniente una guerra, no lleva a nada, excepto que miseria de ambos lados, no es el que gana o el que pierde, sino que de ambos lados lleva miseria, se ven muchas cosas que no son para nada gratas ni lindas, pero bueno, ojalá nunca suceda más y que siempre se traten de solucionar los problemas por la vía diplomática. Capaz, capaz que por lo que uno ve por televisión, ¿no es cierto?, que estoy muy lejos y no conozco ninguna de las dos, como sea, cultura, pero veo que, creo que, dentro de todo nosotros en Malvinas, a men de que la pasamos mal y que perdimos 649 compañeros, 649 vidas, como se les quiera llamar, lo de Ucrania me parece que es mucho peor y es terrible, más en esta época que no tendrían que suceder las cosas, esto es hecho, ¿va?, pero bueno, desgraciadamente los intereses políticos y demás nos llevan a estas cosas. Agradecerle al canal por tenerme en cuenta y bueno, un saludo a toda la gente de mi pueblo y a aquellos que me acompañan siempre los dos de abril.